Dime dónde parra, para ir a buscarte y cogerte aparte ¿Dónde estás escondido? A mí no interesa Tienes que grabarte si eres un desastre ¿Dónde estás escondido? ¿Y quién es tu colega? El que te lo brega o el que por ti se pega ¿Dónde estás escondido? ¿Dónde es tu grupo? Pa' ver cómo lo escupo y luego ni me preocupo ¿Dónde estás escondido? Pa' pa' para, tú tienes una pistola pero no dispara El adiós dijo no hay chaleco pa' la cara Entonces te haremos la de los camarras, la de los camarras Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me pe... Oye, pe-pe-pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú... Te crees que es muy fácil nombrar a la L